Hola, estoy aquí. Hoy vamos a bajar un Igor en otro mapa que yo hice. Sí, hola. Antes, antes de empezar, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me empiezan a disparar monstruos, me empiezan a matar, se caen por ahí y me empiezan a atacar, entonces, por eso. Y la otra cosa es que... Voy a... Goldie va a tener que hacer otra vez el video de Baldi. Porque le van a dar muchos no me gustas. Y ahora, entonces, ¿Por qué? Lo hace por el audio. Porque en el hashtag se convirtió en mi tarea. Ahí le dieron muchos no me gustas por solo... Por el audio. Y solo escribieron por el audio, entonces lo voy a eliminar hoy. Lo voy a tener que eliminar hoy y lo voy a hacer mañana. Igual que con Goldie. ¿Ya? Entonces, empezamos al mapa. ¡Suscríbete! 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 Así termina El juego Así termina Más porque el otro se ha reído por abajo No caí